Bienvenidos a otro video cabros, esta vez estaré jugando un juego que se llama 1942 Para mí es uno de los juegos más increíbles, tiene buenísima música Quiero hacer más que nada una pequeña crítica, no tanto al juego, sino a mi canal, a los otros canales Y es que... bueno, a ver qué pasa Hay muchos videos que a la gente no le gusta Porque son de mala calidad, en mi canal personalmente no voy a hablar de otros canales Y creo que está bien que le den su dislike, está bien que comenten, está bien que hagan una crítica sobre mi canal Porque si no, no tengo manera de saber cómo mejorarlo Y lo mismo digo en otros canales, por ejemplo... ¿Qué tal de algo mierda en este juego? Por ejemplo, hay muchos canales que son buenos, que a mí me gustan, que a mucha gente los puede odiar Y que la gente no se da el tiempo de darle like ¿Para qué sirve el like? El like sirve para que la gente sepa, la gente que sobre todo hace el video, sepa si es bueno También hay gente que no ha visto el video y puede enterarse por ahí, se puede no es malo Pero no una plataforma que te indique mucho, no se va a compartir más el video por lo mismo Ni nada Oye, quedó algo mierda en esta web Y creo que es importante de repente darle a los canales su like Porque es una de las maneras que el canal pueda seguir creciendo, que sepan qué están haciendo bien, qué están haciendo mal También el dislike es súper importante Y también lo importante es que apoyen a los canales que les gustan Sobre todo si son chilenos, si tú eres chileno y te gusta Y si eres latinoamericano y te gusta, ahora ir a la hispana y te gusta Es importante que le des like porque es la única manera en que la persona que está haciendo el video Va a poder seguir subiendo videos Va a tener como las ganas de seguir subiendo videos porque aquí casi nadie engana nada Excepto, bueno, youtubers como el Rubio, Germán, en un caso chileno Puede ser que Bardock, no sé, no sé en realidad Choda No lo tengo muy claro Pero también hay bandas musicales que está difícil con el tema de la violetería O muchas veces regalan sus temas Que necesitan que sus videos sean compartidos Necesitan ganarse sus lucas también Necesitan un buen partnership, que eso nos falta acá en Chile Que nos pague lo que realmente nos debería pagar Porque por ser chileno no nos pagan nada en YouTube Es una mierda, si nos veo un chileno en realidad a mí no me afecta mucho Yo lo hago por amor al arte en cierta manera Y espero que, puta, si veis algún canal en YouTube, te guste o no te guste, dale tu like, subis like Y si te gusta mucho o quizás no tanto, compártelo para que otras personas lo vean, lo disfruten Y para ayudar más que nada al YouTube chileno, para que veamos cosas de calidad Hay muchos canales de calidad que pronto los estaré nombrando, que a mí me gustan Y que espero que con mis 300 y tantos suscriptores los ayude un poco Y eso más que nada, es una crítica Puta, el juego para mí, ahora hablando del juego, el juego para mí es increíble Pero puta que es difícil, soy ñordo para esta jugada de las naves Y si alguien quiere hacer algún canal, si alguien se motiva, si alguien quiere jugar conmigo Bienvenidos sean muchos de mis suscriptores o los que ya me han encontrado en Facebook O sea, no con mi nombre verdadero, sino como Caberos Chile Ya saben que estoy siempre para ello, para mí la idea es ayudar La idea no es hacerme millonario, que no creo que sea tan bueno como para hacerlo Pero espero seguir ayudando a la gente a canales nuevos Si tú tienes un canal nuevo, quieres partnership, si eres músico, si tienes un videoblog, cualquier cosa También vas a recibir de mi ayuda Así que si les gustó, suscríbanse Denle like, o denle a like, o como quieran llamarle Si no les gustó, denle su like correspondiente para no hacer esta weá de nuevo Y suscríbanse Así que espero que les guste Que lo compartan, que hagan la weá que quieran con el video Y besos a todos, sobre todo a todas Y adiós Conche de tu madre Toda mierda Soy el único weán que no termina los videos Porque tengo que apretar el puto botón para parar esta weá Así que eso, adiós